Le habían bajado el pulgar a la televisación diciendo que la televisión pública, entre otras cosas, no iba a ser nada gratis de un evento de carácter turístico. Bueno, es allí donde el intendente, asumido hace muy poquito tiempo, puso el énfasis de marcar la diferencia en torno a pensamientos ideológicamente distintos. Bueno, y lo otro que destacaba el propio Cardinali es la presencia de algunos artistas que se fueron adaptando a la situación económica, a las dificultades para poder cerrar contratos, para poder establecer cánones en dólares y otros que decidieron directamente no venir. Pero no nos vamos a ir de nuestro programa sin que Sofi Pérez desde Cosquín nos siga recorriendo, en este caso la localidad con la gastronomía que hay para comer en Cosquín. Hola Sofi, ¿cómo estás? El comienzo del festival es esta parrilla, parrilla Río Cosquín. Miren el paisaje que tiene ya lo que es el Río Cosquín en este balcón y estamos aquí con el dueño, con Jorge Castro, que nos recibe muy amablemente. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Todo bien? Buen mediodía. Buen mediodía. Todos estamos esperando. Y bueno, aquí estamos, recibiéndolo a ustedes también. Bien. Bueno, la gente, una de las opciones que tiene es venir a comer acá, ¿no? Al mediodía, a la noche, ¿no? Llegarse acá. ¿Qué opciones tienen para comer? Ya que es, bueno, principalmente una parrilla, ¿no? Sí, sí, pero tenemos todo lo que es cocina también, todo, todo hecho por nosotros. Las pastas son caseras y todos los minutas. Y la parte fuerte que es la parrilla, que, bueno, hoy está un poco resentida por la situación que estamos viviendo. La gente lo piensa dos veces o pide menos, ¿no?, en la parrilla. Sí, y comen dos de un plato o así. Bueno, esta es la realidad que tenemos en este momento. ¿Y qué precios rondan más o menos una parrillada, Jorge? Bueno, acá tengo la parrillada, tengo la parrillada promo, que lleva chorizo, morcilla, riñón, chinchulín, asado. Ese sale 8.900 por persona. Bien. Normalmente piden una y comparten. Y después tenemos el plato turista, que es una pasta, y esa sale 2.500 pesos. Bien. Y el menú turista, que es una empanada, una suprema de pollo con papa frita o con ensalada, más un helado, 8.900 por persona. Ah, bien, bien. ¿Todo completo? Todo, todo completo. Después tenemos de las pastas, me decías, también, me interesaba. Sí, las pastas tenés ravioles, tenés a 3.800, tallarines 2.900, ñoqui 2.900. Bueno, y el plato del día, que es 2.500 pesos, es un plato de ñoqui con salsa mixta. Y después, bueno, la parrillada especial, que es para dos personas. ¿Tenés? Sí. Acá está. Acá está. Bueno, la parrillada especial, para dos personas lleva chorizo, morcilla, riñón, chinchulín, cerdo, vacío y tira. Ah, de todo, un poco de cada. Sí, sí, y eso es para dos personas y te sale 13.500 pesos. Claro, sí, sí, por 13.000 un buen plato los dos. Exacto, sí, 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 sí. Sin, después tener todas las guarniciones aparte. ¿Cuánto rondan más o menos las guarniciones, Jorge? Bueno, las guarniciones, las... Un otro lado, cómo va a ser. A ver. Acá está. Claro, una frita, una ensaladita. Sí, una papa frita sale 2.000 pesos. Claro, sí, sí, sí. Y de una bandeja para uno comen dos. Ah, re bien. Claro, es para compartir entonces las bandejitas. Sí, sí, bueno, acá comparten todo. Los chicos, para los chicos no piden comida y le dan de comer los grandes también. Bien. ¿Qué horario está funcionando la parrilla? Nosotros ahora en este momento arrancamos al mediodía, desde las 12 en adelante hasta las 3 y media, 4 de la tarde. Y ya desde mañana a la noche, desde las 21 horas. Bien, bien. Ahí la gente se puede llegar. Estamos apenas cruzan el puente. Exactamente. Viniendo de Córdoba apenas pasás el puente sobre tu mano derecha. Bien. Parrilla y restaurante Río Cosquín. A tan solo, literal, dos minutos en auto de la Plaza Prospero Molina. Sí, también menos. Sí, sí. Menos y menos. ¿Son 4 o 5 cuadras? Sí. ¿4 cuadras? 4 cuadras. Bien. 4 cuadras. Estamos pasando el puente. Exacto. El puente Hernán Figueroa Reyes. Así es. Bien sobre la costanera del hermoso Río Cosquín. Prácticamente tener los pies en el agua. Comiendo afuera, en la galería o en el patio, estás prácticamente mojándote los pies con el agua del río. Bueno, con expectativas, hablábamos recién también de lo que puede pasar, si bien se entiende que la gente está viniendo por menos días a vacacionar. Sí, sí, sí. Hoy en día, bueno, hablo con gente de la hotelería, antes el mínimo era 7 días, hoy son 3 días, 4 días el máximo, el máximo. No hay para más, no hay para más. Ahí está, entonces. La información, entonces, de dónde se irá a comer aquí en Cosquín, Parrilla Río Cosquín. Gracias, Jorge, por recibir. No, gracias a ustedes y sepan que esta es su casa y sepan también que si Cosquín es volver, la europea y el restaurante Río Cosquín son el lugar. Perfecto, bárbaro, excelente, para disfrutar, ¿eh? No hay que perdérsela a estas dos propuestas que allí nos alcanzaba Sofía y también Jorge Castro desde Cosquín. Gracias, Sofía, un trabajo espectacular junto al querido Luis Tóptolo. Gracias, Sofía.